Buenas noches amigos, gracias por visitar el canal de Ichimoku Fibonacci en YouTube o en Facebook. Vamos a ver un poquitito el maraval, terminado el primer quarter de este año, el primer trimestre, y qué pasó y qué pronósticos podemos realizar con respecto a la evolución del índice. Estamos en una visión de compresión semanal y estamos con tres indicadores, el MACD, el RCI y el DMI. En los tres, lo que ustedes pueden observar con línea punteada, acá habrá que hacer algún ajuste seguramente, es divergencia de techo bajista, en los tres, ahí lo vemos, en el DMI opera sobre la curva azul, que es la del Directional Movement Index. Y en MACD, ahí lo vemos, y como ven, en los tres indicadores hay una coincidencia entre este valor de 12.345 puntos que hace el MERVAL y donde hace su pico máximo el RCI, el MACD y el DMI, y después sube el valor, el valor sube hasta su máximo de 14.193, el 23 de noviembre, que coincide, a ver, sí, coincide con el periodo de elecciones de Macri. Y los indicadores en esa fecha, esta línea vertical que ustedes están viendo, hace un valor de menor puntaje que en este anterior. Ahí es donde se produce la divergencia. Eso nos está diciendo que, de confirmarse la divergencia, podría tratarse de una, el comienzo de una tendencia bajista. Atención con eso, se debe confirmar, se debe confirmar. Y cómo sabemos para confirmar, bueno, estamos en un canal alcista, y estamos en un canal alcista donde hay un subcanal, podemos llamarlo, que va confirmando esto. Pero, para que nosotros podamos decir que la divergencia no se verifica, esta vela, esta vela representa la última semana, la próxima vela debería estar superando por lo menos los 13.521 puntos, para saber que vamos a llegar cómodos a los 15.100 puntos del MERVAL, y decir que, bueno, conservamos el canal alcista. Estos 15.100 puntos está en el orden de los 1.000 dólares, aproximadamente un MERVAL superior a 1.000 dólares está habilitando la continuidad del movimiento alcista. De no superar, de no superar los 1.000 dólares, vamos a tener que controlar este piso, el piso inferior del canal, que estamos pensando en unos 10.000 puntos, aproximadamente. Entonces, bueno, he escuchado a muchos analistas que están viendo que previo a tocar los 15.000 puntos, esto puede estar viniéndose para el piso, haciendo este movimiento, y otros que dicen que estamos para arriba. El indicador que suelo usar como confirmación de todo esto que les acabo de relatar es el Ichimoku. Y el Ichimoku, bueno, el Ichimoku está bien en el trazado mensual, estamos por arriba de la nube, el Chikouspan, esta línea verde que está acá, está liberada, o sea que está habilitada a llegar a este punto. Acá puede ser que se produzca algún choque, este punto son los 14.000 puntos. Es decir, este subcanal superior que se armó, este va a ser el que esté definiendo hacia dónde va a ir este mercado. Pasamos a compresión, pasamos a compresión diaria. No hay problema básicamente con las medias móviles, tanto la de 50 como la de 30 están siendo respetadas, la azul y la roja están siendo respetadas, se cruzaron positivamente. Nada que nos alerte demasiado acá, lo mismo que los indicadores, el RSI está apuntando para arriba, o sea que vamos de nuevo a una zona de sobrecompra, pero necesariamente el RSI, tenemos que superar estos valores de 72 y de 85 puntos para consolidar esa tendencia al alza. En cuanto al DMI, que acá lo estamos viendo, no está muy fuerte la tendencia, estamos en 25, para que esté fuerte tenemos que llegar a los 40 puntos, y ahí vamos a poder decir que el mercado está bien. Lo que sí podemos, no lo refleja este gráfico, lo que sí podemos aseverar es que no está entrando dinero al mercado. Y sin dinero, sin volumen, sin crecimiento de los participantes, no hay alza en un mercado. Así que bueno, estemos atentos a eso, al volumen que va a realizar el mercado en las próximas movidas. Muchas gracias a todos por escucharme.